Hoy es un día genial, un día súper especial Hoy es el día del niño y lo vamos a presentar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial ¡Sí! ¡Hola amiguitos! Hoy será un día de mucha diversión para ti y tu familia En este día especial vamos a realizar un rally Mamá, papá o algún familiar Tu ayuda es muy importante para lograr los retos Pero sobre todo para la diversión de tu hermoso hijo ¿Están listos? El juego comienza en 3, 2, 1 Reto número 1 Ponerle nombre a su equipo Reto número 2 Inventar una porra Somos un equipo y vamos a jugar Nos divertiremos y vamos a ganar Flash, flash, flash ¡Te divertirás! Reto número 3 Adivina adivinador Silva sin labios, corre sin pies En la espalda te pega y no lo ves ¿Qué es? Tiene ojos de gato, orejas de gato, patas de gato, cola de gato y no es un gato ¿Qué es? Va por la tierra y no es un gato que se ensucia ¿Qué es? Reto número 4 Que no se te caiga 1, 2, 3 Un pasito para atrás 1, 2, 3 Reto número 5 Que caiga parado Reto número 6 El reto de la botella Reto número 7 Saca al chef que llevas dentro Lo has hecho muy bien Es hora de ir a la cocina Y elaborar un rico platillo con mucha creatividad Aquí te dejo unas ideas Pero si tú tienes otra, adelante Pon en práctica tu imaginación ¡Felicidades! ¡Has llegado al final del rally! Espero que con estos pequeños retos te hayas divertido muchísimo Recuerda, eres un campeón Eres alguien muy especial Y fuiste creado para triunfar Gracias papitos y familiares por su gran apoyo Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial ¡Sí!